Yo soy Smog y hoy te presento el top 10 de las mejores cancines de My Kimmy Carrowman según los fans. Número 10, The Kids From Yesterday. Esta canción es la número 13 del alumn Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Tiene una duración de 5 minutos con 24 segundos. Tiene una duración de 5 minutos. Número 9, Na Na Na. Esta canción es la segunda canción del alumn Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Y tiene una duración de 3 minutos con 25 segundos. Número 10, The onunz Gracias por ver el video. Número 8, Mamá. Esta es la novena canción del alumn de Black Parade y también hay una versión con Lisa Minnelli, pero no hablaremos de esa versión, estamos hablando de la versión original. Tiene una duración de 4 minutos con 39 segundos. Número 7, Mamá. Número 7, The Ghost of You. Esta canción es la sexta del álbum Three Cheers for Sweet Revenge y tiene una duración de 3 minutos con 23 segundos. Número 7, Mamá. Número 7, Mamá. Número 6, Cancer. Esta canción es la octava del alumn de Black Parade y quizá muchos la conocemos por el cover que hizo 21 Pilots hace unos años. Tiene una duración original de 2 minutos con 41 segundos. Número 7, Mamá. 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 Número 8, Mamá. Número 9, Tee-N-E-I-Rs. Esta canción es la onceava del alumn de Black Parade y tiene una duración de 2 minutos con 43 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 He said, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!